Bienvenidos al tercer encuentro. En la clase de hoy vamos a ver lo que es emparejamiento de colmenas. Esta práctica la utilizamos para que todas las colmenas estén de la misma forma, así todas las tareas en el colmenar van a llevar el mismo tiempo y el mismo manejo, para no complicarle la vida ni al productor ni al operario que esté trabajando en el apiario. Para lograr un apiario parejo se puede armar un lote de 50 colmenas, de las cuales 40 van a ser destinadas a la producción de miel. Y las 10 restantes van a ser el refuerzo de las otras 40. Con este manejo lograremos que el primer lote, las 40 colmenas principales, solo estén dedicadas y destinadas a la producción de miel sin sufrir ningún tipo de estrés. En fin, el objetivo de esta práctica es llegar con todas las unidades productivas muy fuertes, con mucha cría a la mielada, para poder obtener buenos rindes y parejos en todas las colmenas. Así seríamos más eficientes con el tiempo y ya más o menos podemos saber cuánto es el promedio por colmena mucho más fácil. Bueno, desde ya les agradezco su tiempo y hasta la próxima. Cualquier duda nos volvemos a encontrar en el foro. ¡Gracias!